Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que esto es una decisión absolutamente injusta, ¿no? Propia de un sistema de justicia patriarcal que, como bien reconoce la CEDAW, por ejemplo, tiene un sesgo machista evidente, ¿no? En este sentido, y entendiendo que la prisión provisional no puede ser una medida que no sea excepcional, el riesgo de incidencia, y dada la actitud que vimos ayer en la salida de los miembros de la manada, pues está como claro, implica que desde ayer todas estamos en un riesgo mayor, ¿no? Y eso no se puede permitir, por lo tanto no podemos ni compartir ni entender esta decisión, ¿no? Es indispensable formación de género de todos los operadores judiciales, es necesaria una justicia más ágil, especialmente en los casos de violencia sexual o de violencia machista, son necesarios juzgados especializados, y sobre todo es necesario paralizar inmediatamente lo más grave que hay en todo esto, ¿no? Que es el mensaje que se está lanzando a la ciudadanía, el mensaje irresponsable y peligroso que se está lanzando a todas las mujeres, ¿no? Que es que estamos solas y que violar sale rentable o no va a ser castigado por las instituciones que se supone que nos deben proteger, y esto es absolutamente intolerable. Ante eso yo me voy a quedar hoy con la lección de dignidad que ha dado el movimiento feminista y que hemos dado todas las mujeres que hemos salido a decir que esta justicia no nos protege ni nos ayuda. Bueno, yo creo que lo primero ante este tema es cautela y necesidad de mucha información, ¿no? Desde ahí nosotras hemos solicitado la convocatoria urgente del intergrupo en el Parlamento y entendemos que esta situación no se debe ni pensar ni analizar desde otra perspectiva que no sean los derechos humanos, ¿no? No cabe, no cabe otra perspectiva, no cabe otro discurso, ¿no? Yo sí que creo que no solo es intolerable, sino que es ilegal el traslado de niños en las condiciones en las que se trasladaron el lunes a Donosti, pero además creo que es muy poco ético el traslado de las personas como si fueran mercancías, pero además es poco ético, desinforma mucho, ¿no? Decir que son personas libres y que pueden ir a donde quieran como si esto fueran unas vacaciones porque nada más lejos de la realidad, ¿no? La ley de extranjería ni les permite transitar libremente ni mucho menos ir a Francia. Son personas que en el momento en el que las encuentren transitando esa frontera lo que tienen delante es un ingreso en un CIE, una deportación. Son personas además que por el simple hecho de ser seres humanos merecen un tratamiento y una acogida digna, suficiente, clara, planificada y dotada de recursos y no solo porque sean necesarios para que continúe la riqueza de Europa, sino porque son seres humanos, ¿no? Y además son personas que cada vez vienen de tránsitos más complejos, peligrosos y por lo tanto necesitan más tiempo para poder recuperarse de ese tránsito que han hecho, ¿no? Soluciones yo entiendo que pasan por trabajar sin duda a todos los niveles. En Europa es obvio que es precisa una reflexión urgente y que es preciso tomar medidas para que el fascismo no continúe en auge. En el Estado es necesaria una mejor coordinación para garantizar una acogida de calidad y en Euskadi, nosotras llevamos meses diciéndolo, esto no se puede analizar como una situación coyuntural porque Euskadi ya es una tierra de tránsito, lo quieran ver las instituciones públicas o no lo quieran ver. Tenemos esta situación de los autobuses ahora esta semana, pero también tenemos una saturación importante y prolongada en el tiempo de niñas y niños extranjeros no acompañados, la situación que se está dando en torno al puerto de Bilbao, un aumento de la identificación de redes de trata de mujeres y niñas, un aumento de plazas de acogida absolutamente llenas de emigración y asilo y por lo tanto las soluciones coyunturales no valen. Hace falta una reflexión y soluciones estructurales sobre la mesa para garantizar los derechos humanos. Utilizar un pequeño apunte y hablamos de las negociaciones entre el gobierno vasco y el gobierno español. Muy, muy corto, ¿no? Porque yo creo que al final hablamos como si la situación de los derechos humanos, que no nos olvidemos de que emigrar es un derecho humano, ya al margen de que vengan personas refugiadas o migrantes, fueran totalmente ajenas a la voluntad política de los países que conforman el conjunto de la Unión, ¿no? O sea, sí, Salvini ha hecho algo que no es tolerable en ningún caso, pero el silencio cómplice del resto de los países de la Unión también nos hace responsables en mayor o menor medida, pero quien propone la creación de plataformas de desembarco, es decir, poner las fronteras de la Unión Europea en países que no respetan los derechos humanos son igualmente culpables, ¿eh? O sea, que no podemos obviar esa parte. Bueno, yo sí que la verdad es que produce bastante sorpresa todo el revuelo que se está montando en torno a una reunión que debería ser la normalidad, ¿no? Las relaciones políticas de cordialidad y diálogo entre un gobierno y otro gobierno. Recordemos que el señor Sánchez se va a reunir con el presidente Urcullo, se va a reunir también con otros responsables de comunidades autónomas, ¿no? Entonces, bueno, lo anormal era que estas reuniones no fuesen habituales, no de repente estamos en una situación excepcional porque se produzca una reunión, ¿no? Dicho esto y respecto a las transferencias, respetando como no puede ser de otra manera la voluntad del Parlamento Vasco, que lo ha pedido ya en más de seis ocasiones, que las transferencias o que el diálogo sobre el traspaso de esas transferencias que están pendientes sea uno de los temas, es normal. Nosotras lo único que esperamos es que se haga con información y transparencia y no como un cambalache entre partidos políticos, un intercambio de cromos, porque no olvidemos que el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica es cumplir la ley ni más ni menos, ¿no? Dicho esto, además, y un poco por recoger parte de lo que decía Nerea, ¿no? Respetar el Estatuto es cumplirlo, ni negociar con él, pero tampoco hacer un uso, bueno, cuanto menos curioso, ¿no?, la situación penitenciaria no es un tema de estar en el top ten del interés de más o menos, es, insisto, cumplir la normativa, y un gobierno democrático no se puede permitir no cumplir la normativa. Entendemos que estos temas estén en agenda, esperamos también que además de las transferencias del Estatuto y del lógico respeto a que termine el trabajo parlamentario en la ponencia de autogobierno antes de abordar ninguna otra cosa en ese sentido, estén también otros temas, ¿no? Decían que iban a hablar de economía, nosotras esperemos que hablen de economía para ponerla al servicio de las personas y esperemos que también ese compromiso que el señor Urquillo ha trasladado con las personas migrantes y refugiadas esté en esas conversaciones y desde luego traigan una mejora de la situación de los derechos de la ciudadanía en Euskadi. Yo creo que lo que sí está claro es que Euskadi es una sociedad diversa y plural y en su pluralidad todas necesitamos tiempo para contar las cosas y todas tenemos que dejar también pelos en la gatera y encontrar puntos en común para cumplir la ley, eso en primera instancia no tiene sentido, que 39 años después el Estatuto de Guérnica no se cumpla, pero también para poner a las personas en el centro de este debate.